Un modelo posando con uno de los diseños de la nueva colección, Second Skin, de Clark. Cada mañana al levantarnos abrimos el armario con la intención de vestirnos con las prendas que nos apetecen en ese día. Y ese acto reflejo, esa elección de ropa, muestra inconscientemente nuestro estado de ánimo, optamos por prendas de colores vivos si estamos alegres, y por oscuras si estamos tristes. Pues ahora una marca de calzado se suma a la necesidad de unir estados de ánimo con el tipo de zapato. La firma de calzado Clark ha presentado su nueva colección Second Skin, destinada tanto para mujer como para hombre. Se trata de una selección de modelos diseñados para personas con fuerte personalidad y que reflejen el carácter de la sociedad actual. Gracias a los acabados y las tonalidades elegidos, cada diseño se ajusta perfectamente al estado de ánimo del momento. Dos de los diseños de la nueva colección Second Skin, de Clark. Dentro de esta nueva colección otoño-invierno, Clark ha creado una colección masculina y otra femenina. Grace es el nombre que la firma ha elegido para bautizar a la colección de calzado de mujer, y una innovadora y elegante selección de zapatos cuidadosamente diseñada y modelada para adaptarse a todos los pies y permitir que todo el mundo pueda vivir su vida de la mejor manera, sin las ataduras de unos zapatos incómodos. Esta colección femenina incluye un elegante y refinado modelo de zapato de salón con el talón descubierto y unos botines modernos. Además, se puede elegir entre tres alturas de tacón u optar por el tacón bloque y una opción contemporánea. Los acabados de ante, la gran paleta de colores que gira en torno a tonos khaki, marrón y berenjena, y los tacones de madera con acabos inspirados en la marquetería son las características principales que hacen únicos estos modelos. Frente a los rígidos e incómodos zapatos de vestir tradicionales que restringían los movimientos y que ya se han quedado bastante anticuados, Grace ofrece el estilo perfecto para ir arreglado, pero informal, y la comodidad necesaria para el día a día. Por su parte, la colección de zapatos para hombre incluye un elegante moccasín, unos zapatos de cordones y unos refinados botines que se caracterizan principalmente por su estética cuidadosamente trabajada, los acabados de Nobuki y la paleta de colores rica en tonos naturales de marrón tostado y castaño hacen que cada estilo sea visualmente atractivo. Con esta colección, la firma de calzado busca demostrar que la moda no está reñida con la comodidad, y si estamos cómodos podemos ser nosotros mismos a cada momento. Más información, estos son los cortes y formas que te harán parecer más esbelta.